Buenas noches, les habla Mauricio Brazo, soy médico institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Soy especialista en medicina del deporte y en acupuntura y soy instructor de yoga. Trabajo en la fundación desde hace aproximadamente 15 años y desde hace 15 años el yoga existe dentro del hospital universitario. Vamos a hacer esta presentación que es una iniciativa de la sección de medicina complementaria y del departamento de medicina interna. También de la facultad de medicina y del eje de educación de la Fundación Santa Fe. Muchas gracias por asistir y es un gran honor. El tema del yoga para la salud y el bienestar es un tema relativamente nuevo en salud. Antiguamente el yoga se describe como una disciplina, un corpus de conocimiento que pretende dominar el cuerpo y la respiración, dominar la mente. Y finalmente tiene un fin ulterior que es desarrollar la conciencia más profunda y la conexión espiritual. Las bases del yoga están dadas por las raíces del yoga que tienen que ver con las posturas, los ejercicios de respiración, los ejercicios de concentración, de abstracción de los sentidos y de meditación. Eso en el contexto antiguo y tradicional del yoga. Sin embargo, hoy en salud el yoga está inscrito en las técnicas de medicina complementaria. Antiguamente se llamaban medicinas alternativas o técnicas alternativas. Cuando se les daba este nombre, se trataba de que estas técnicas reemplazaban a la medicina convencional. Para darles un ejemplo, no se utilizaba o se recomendaba no hacer quimioterapia en tratamiento de cáncer. Este ejemplo es un poco exagerado, sino que se dejara esto de lado y se hiciera acupuntura, por decir algo. Esto, digamos, no es viable en salud y poco a poco las medicinas complementarias, llamadas así hoy en día, han ido incursionando en la medicina basada en la evidencia. Y hoy en día tenemos a estas técnicas incluidas dentro de la medicina basada en la evidencia. O sea que se realiza investigación científica para validar su posible aporte en el manejo y en el tratamiento de ciertas enfermedades. Así hoy utilizamos esta clasificación de medicina complementaria que está dada por los institutos de salud de los Estados Unidos, que son líderes en el tema. Y ustedes verán que hay dos grandes líneas, la línea amarilla, la anaranjada y la línea verde, o la mitad verde y la mitad anaranjada de la diapositiva. Y el yoga estaría incluido entre las técnicas mente-cuerpo. En esas técnicas mente-cuerpo están incluidas otras técnicas que veremos más adelante. Pero lo importante saber aquí es que estas técnicas se utilizan para tres cosas grandes y básicas, que son dolor, dolor crónico sobre todo, como apoyo para los hábitos saludables y en una tríada psicológica, por decir algo, compuesta por estrés, ansiedad y depresión. Esta clasificación es importante para guiar toda la investigación que hay actualmente en medicina complementaria. La otra rama de medicina complementaria, de la cual no hablaremos, son los productos naturales, donde están incluidas las plantas medicinales, la fitoterapia, las esencias florales, todo lo que sean productos que se puedan ingerir. Y, digamos, esto tiene gran importancia en cambio en salud. Esto podríamos decir que se ha instalado desde más o menos finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Y estos institutos de salud en Estados Unidos y, en general, la tendencia mundial es que sobre estas técnicas que han sido apartadas de la medicina convencional, para todas ellas, llámese acupuntura, homeopatía, plantas medicinales, yoga, tai chi o qigong, por ejemplo, de lo que se trata actualmente es de construir la base de evidencia científica que soporte la utilización de estos abordajes de medicina complementaria, de manera que público, profesionales de la salud y quienes trabajan en políticas de salud puedan tomar decisiones informadas y saber claramente cómo estas técnicas, cómo el yoga, pueden aportar para su salud y bienestar. Esta es una diapositiva un poco antigua que muestra por qué la gente, de nuevo en Estados Unidos, que es donde existen este tipo de estadísticas, utiliza la medicina complementaria. Fíjense que el tema de dolor es muy preponderante, sobre todo el dolor músculo-esquelético. Ahí vemos el dolor de columna también, dolor lumbar, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el mundo entero. Otro tipo de dolores de columna y enfermedades del aparato locomotor, como artritis, gota, fibromialgia, que son condiciones que cursan con dolor. Y por otro lado está el tema de ansiedad, depresión, estrés y riesgo cardiovascular, donde el factor estrés cada vez sabemos que es más importante y cada vez existe evidencia más contundente de los efectos del estrés sobre el riesgo cardiovascular. Así las cosas. Sabemos entonces que existe este proceso de investigación en estas técnicas, que es muy similar a todos los procesos de investigación en salud. Hay investigación en ciencias básicas, en la parte transicional de la investigación en salud. Hay intervenciones, refinamiento de las intervenciones, eficacia y efectividad, y luego los estudios pragmáticos para saber si estas técnicas o la aplicación de estas técnicas es sostenible en salud. Pero fíjense ustedes que el espectro es amplio desde saber cómo funciona una técnica como el yoga o qué efecto tiene una planta medicinal y al final pues ver si realmente esto es aplicable en la vida real de la salud. De nuevo a la mitad anaranjada de la diapositiva que vimos, el de las técnicas mente-cuerpo, fíjense, estas son técnicas mente-cuerpo clásicas que han sido estudiadas en salud. Aquí en la fundación hemos tenido mayor experiencia con acupuntura, pilates, chikung, tai chi y por supuesto yoga. También terapia manual vista desde cierto ángulo también es una técnica mente-cuerpo. Pero fíjense que se han evaluado y estudiado técnicas como la hipnosis que retorna actualmente, la reflexología plantar que puede ser considerada un tipo de masaje o de terapia manual e incluso técnicas como reiki que antiguamente pues no hubiéramos considerado estudiar pero se están estudiando. Tradicionalmente entonces el yoga, podríamos decir que está inscrito en la historia de India y a pesar de que hay muchas controversias sobre sus orígenes, sobre su manera de practicarla, sobre las personas que han sido importantes en el yoga e incluso sobre estas ramas del yoga, pues de todas maneras existe un cierto consenso de que estas ocho ramas del yoga son las clásicas y que casi todas las escuelas y estilos de yoga adhieren a ellas. Son yama y niyama inicialmente que tienen que ver con restricciones o con observancias o que pueden tener que ver con la ética o con la moral y el comportamiento que las personas deben tener personalmente y en comunidad. Pero fíjense, a partir del número 3 ya empiezan cosas que realmente tienen impacto fisiológico como son las asanas, las posturas, que son una suerte de ejercicio que han sido bien estudiadas desde el punto de vista de la fisiología del ejercicio. Pranayama, que son las técnicas de respiración. Después podemos incluir abstracción de los sentidos, foco y relajación. Podemos ponerlas casi que al tiempo. Y finalmente está la meditación y la trascendencia o el samadhi, que son, fíjense, las últimas dos son difíciles de explicar a pesar de que en meditación y sobre todo meditación mindfulness hay un gran interés desde el punto de vista de las neurociencias y de la investigación también en dolor, en estrés y en riesgo cardiovascular. Fíjense ustedes cómo en Estados Unidos, de nuevo, ha aumentado el consumo de yoga a través de los últimos años. Ha aumentado del 9.5% de la población norteamericana que ha realizado yoga alguna vez en su vida, en el 2012, a 14.3%. Y la meditación desde el 4.1% en el 2012 hasta el 14.2% en el 2017. Eso es mucha gente consumiendo o haciendo yoga o practicando yoga o pagando por yoga o pidiéndole a su médico que le recomiende yoga o llevando yoga a los colegios. En fin, ustedes creo que todos los que están aquí han visto ese crecimiento del yoga de una manera casi que ascendente e incluso exponencial. Esta investigación como vimos en el yoga desde el punto de vista de la fisiología del ejercicio y de la salud pues nos ha permitido saber qué impacto tiene el yoga o aproximarnos por lo menos porque estamos en los albores de la investigación en yoga, pero sí nos hemos interesado desde el punto de vista de la medicina, del deporte, por ejemplo, que es una de las áreas en las que yo trabajo, medir cuál es el gasto calórico del yoga, cuál es el consumo de oxígeno en el yoga, el momento que hay en ciertas articulaciones, la fuerza que se puede desarrollar en el yoga, la respiración y los impactos que tienen las técnicas respiratorias en ciertas áreas de la fisiología humana. También se ha tratado de explicar el efecto del yoga de una manera más o menos complicada, en primer lugar desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo, también desde cómo percibimos nuestro propio estrés o cómo el impacto musculoesquelético de las asanas puede influir cosas o variables tan importantes en nuestra fisiología como la variabilidad del ritmo cardíaco, que es más o menos la adaptabilidad que tenemos desde nuestro cableado interno del sistema nervioso autónomo para adaptarnos a situaciones estresantes o podernos relajar voluntariamente, el efecto que tiene en la presión arterial, en el ritmo cardíaco, en la inflamación y en el sueño incluso, en los varos receptores y en la presión arterial también tiene mucho impacto la práctica del yoga. Y también sabemos que el dolor crónico responde a la práctica de yoga, no es el único, no es la única técnica complementaria que tiene aplicación en dolor crónico, hay otras como la acupuntura, la terapia manual, pero como veremos un poco más adelante, el yoga tiene aplicaciones en dolor crónico, sobre todo el dolor de origen musculoesquelético. Este tipo de artículos son las publicaciones que están apareciendo últimamente, por ejemplo esta revisión sistemática hecha por un grupo combinado de Corea, Estados Unidos e Inglaterra, donde está el doctor Ernst, que aparentemente es uno de los críticos más fuertes, pero de la medicina complementaria en general, pero publica regularmente de manera muy estricta y con mucha honestidad diría yo, para qué sirven las distintas técnicas de medicina complementaria y digamos que en este estudio de yoga siempre se encuentran perspectivas interesantes y obviamente, repito, estamos en los albores de la investigación fisiológica y aplicada del yoga. Pero sigue habiendo estos temas muy interesantes, por ejemplo este de Tai Chi y variabilidad cardíaca, Tai Chi y yoga para la variabilidad cardíaca y su efecto en la percepción del estrés, esto es bien importante, cómo este tipo de técnicas pueden ayudarnos a percibir y a manejar mejor el estrés. Aquí en la fundación hemos utilizado yoga asociada o combinada o propuesta al lado de nuestros programas de ejercicio y digamos que siempre hemos tenido una acogida favorable a esta combinación de ejercicio más yoga. De hecho se sabe por ciertos estudios que las personas que practican meditación o yoga tienden a ser más adherentes al ejercicio y en general más adherentes a la dieta saludable e incluso más adherentes a los medicamentos. No se sabe cuál es exactamente el origen, pero esto parece que tiene algún tipo de asociación. También es importante cuando hablamos de investigación de una técnica nueva en salud, pues no solamente hablar de su efectividad y de su eficacia y de su aplicabilidad, sino también hablar sobre sus riesgos. Si el yoga es potente y creemos que puede tener algún efecto positivo en la salud, pues también debemos conocer sus efectos adversos que existen y han sido también estudiados y descritos y han sido publicados también. Entonces siempre es importante contarle a su médico que está practicando yoga porque produce efectos, digamos, en nuestra fisiología, adaptar las poses de yoga y adaptar la práctica y buscar personal calificado que dirija su práctica, aunque sabemos que el fin ulterior del yoga es practicarla independientemente y no solamente con guía. Para hablar de los efectos del yoga o digamos de la práctica del yoga, esto es un abordaje un poco extraño del yoga porque el yoga es netamente práctico, pero digamos que para hablar de los efectos del yoga, pues sabemos que el yoga tiene un trabajo a través de las asanas, sobre todo en la columna vertebral, en las extremidades también, pero en la columna vertebral hay un trabajo muy grande del yoga, sobre todo en lo que algunos llaman la descompresión de la columna, de elongar la columna de manera axial para disminuir el peso de la gravedad, podríamos decirlo, sobre el eje de la columna y así aliviar cierto tipo de incomodidades y dolores y mejorar la funcionalidad de la espalda. El trabajo de la pelvis es muy importante y tradicional también, acoplado al trabajo de columna, trabajo de piso pélvico, trabajo de core, como lo llaman en el tema del ejercicio, muy parecido a pilates, en el reforzamiento lumbopélvico del centro de gravedad y las áreas aledañas, es muy importante ese trabajo de yoga, también se puede representar como ejercicios de retroversión de pelvis, que son muy conocidos desde el punto de vista de la rehabilitación física, ahí hay un trabajo importante también de las asanas. El trabajo de banda, que es un término tradicional de yoga que traduce seguro o candado, en la práctica de Hatha Yoga, que son los yogas más físicos, existen estas áreas de contracción o estas áreas de focalización o de tensión durante la práctica, un área en el periné, un área en el abdomen y un área en el cuello, fíjense ustedes que cuando uno ve el sistema nervioso autónomo, que es el sistema que controla gran parte de nuestras funciones autonómicas, valga la redundancia decirlo, o automáticas, fíjense que ahí donde hay concentración de tejido nervioso, del sistema nervioso autónomo, también hay, eso corresponde a las zonas de las bandas, base de la pelvis, abdomen y cuello. Y este es apenas un ejemplo de las muchas posturas que hay, posturas que trabajan distintos aspectos del entrenamiento físico, los dos tal vez más conocidos son la fuerza, el reforzamiento muscular y el estiramiento, la coordinación también y el gesto, lo que a veces llaman ejercicio neuromuscular, e incluso algunos sistemas de yoga dinámico, de Hatha Yoga, llamados Vinyasa, como el Ashtanga Yoga o algunos tipos de yoga que tienen encadenamiento de posturas, producen incluso un acondicionamiento aeróbico que es importante tener en cuenta. Aquí vemos también una manera de ver cómo trabajar la columna y el eje de la columna, compresión en el cuello, compresión en el abdomen, compresión en el piso pélvico y de esa manera, digamos, se realiza el trabajo de posturas, posturas adaptadas, es importante tener y saber adaptar las posturas, tener un modelo de adaptación de las posturas, es algo que hay que hacer con las personas principiantes, personas que tienen dolor crónico, personas que no conocen la técnica, personas desacondicionadas físicamente, es importante adaptar las posturas. Aquí un ejemplo de los muchos ejemplos de adaptación de posturas, en esto la técnica de Hatha Yoga a Yengar es muy notable por este tipo de adaptaciones, pero en general todas las técnicas se pueden adaptar. Aquí una postura muy de acondicionamiento y en el recuadro superior ven una adaptación de la postura de la plancha, Chaturanga Dandasana, que sirve para reforzar el centro de gravedad o el core de nuestro cuerpo. Este tipo de posturas que tienen que ver con retroversión de pelvis, utkatasana o postura feroz. Guerrero, que veremos una aplicación interesante en el adulto mayor, aquí un guerrero clásico, Vira Bavarazana clásica de yoga, pero veremos también la utilidad que tiene en el adulto mayor para mejorar el equilibrio. Y otras posturas muy clásicas como triángulos, postura de cinco ángulos o árbol, que tienen mucho que ver con el polígono de sustentación y que pueden ser muy útiles para mejorar el equilibrio de adulto mayor y en general de todas las personas. Este es el tema, digamos, relacionado con adulto mayor y aquí pueden ver ustedes una adaptación de Guerrero. Básicamente el impacto aquí está en la pelvis y en los músculos pélvicos como el iliosoas, que es un músculo que tiene mucho que ver con el riesgo de caída. Si uno tiene un iliosoas fuerte y sobre todo flexible, puede reducir mucho el desenlace de una caída en un adulto mayor. También para mejorar el equilibrio, el yoga está considerado como un ejercicio de doble trabajo, como un entrenamiento de doble trabajo. No es solamente como correr o levantar pesas en el ejercicio clásico, en el acondicionamiento físico clásico, sino que aquí hay que estar pendiente de la postura, de la respiración, del movimiento. Ahí incluso puede ser triple trabajo lo que exige el yoga en una práctica que aparentemente parece muy relajada, pero que realmente es exigente físicamente. Este otro ejemplo que es de yoga a Yengar, ahí pueden ver algunos de los aparatos de adaptación de la práctica para mejorar la osteoporosis, perdón, para mejorar la prevención del riesgo de caídas en adultos mayores. E incluso se han publicado estudios sobre los efectos cognitivos en el adulto mayor de la práctica de yoga. Vimos inicialmente cómo yoga se utiliza en dolor lumbar. Hay muchísimas publicaciones y muchísimos estudios que muestran los beneficios del yoga para tratamiento del dolor lumbar. No es superior a la fisioterapia, no es superior al ejercicio terapéutico, pero es equivalente y puede tener los mismos resultados de una manera clara y además tener el aporte de los demás efectos antiestrés que puede tener el yoga. En cuanto al tema de respiración o los ejercicios de respiración que vimos en la primera diapositiva, el capítulo de Pranayama en el yoga, pues se refiere mucho a los ejercicios que propenden un control voluntario de la respiración. Es esta respiración clásica del yoga que es lenta, rítmica y profunda y que tal vez lo más notorio es que aumenta la capacidad vital y puede ayudarnos a oxigenar mejor nuestra sangre en un momento puntual mientras realizamos el ejercicio. Y esto nos reenvía directamente a la utilización de nuestro músculo respiratorio principal, que es el diafragma. El yoga es una excelente manera de entrenar nuestro diafragma. Y digamos que ahí encontramos otro de los beneficios grandes del yoga. Hay muchas técnicas, muchos pranayamas, muchas técnicas de respiración, pero creo que inicialmente es clave entender y saber practicar la respiración abdominal, acostada o sentada, y la respiración tóraco-diafragmática. Esos dos son dos capítulos importantes que podemos explorar en nuestros cursos de yoga para la salud y el bienestar. Y esto se hace de manera práctica. Tienen ciertas variaciones en la manera como se pone tensión en el abdomen, en la postura, pero sobre todo en la tensión en el abdomen y en la manera como el diafragma desciende. Son dos técnicas muy claramente diferenciadas con utilizaciones particulares. Y esto que no tiene tanto que ver con la oxigenación y con la utilización del diafragma es el efecto que tiene la respiración en la modulación cortical o en la excitabilidad cortical de ciertas áreas cerebrales. Cada vez entendemos cómo la respiración se convierte en una especie de metrónomo que hace que ciertas áreas del sistema nervioso central disparen sincrónicamente o coherentemente, como realmente se le debe llamar a este fenómeno fisiológico. Y es una especie de empate entre la señal de nuestra respiración y la señal de ciertas áreas de nuestro encéfalo que están especializadas en el control emocional, en la memoria emocional sobre todo. Y digamos que esto abre la puerta para entender la llamada respiración. Respiración yógica, que es una respiración compleja que incluye la parte abdominal, la parte torácica y la parte, digamos, apical clavicular superior del tórax. Estas son algunas de las mediciones que hemos hecho aquí en la fundación. Y vemos cómo arriba son practicantes de yoga comparados con abajo, que son corredores de fondo. Y vemos una, cuando los medimos parados, pueden ver ustedes que el yoga es un poquito más regular que los corredores abajo. Pero aquí lo podemos ver mucho más claramente. La de abajo, que son los corredores, es una señal un poco caótica. Es una señal cardíaca, de variabilidad cardíaca. Y la de arriba es muchísimo más coherente. Eso nos muestra un poco el efecto global del yoga, que es un efecto no solamente de nuestro sistema simpático, sino parasimpático. Cuando hablamos de ese sistema nervioso autónomo que tiene dos ramas, que ya veremos un poquito más adelante, vemos cómo el yoga fortalece ambas ramas. La rama de fuga y ataque y la rama de relajación. ¿En qué se usa el yoga? El yoga se está utilizando mucho, no solamente en adulto mayor, sino en deporte de alto rendimiento, en recuperación, desde hace rato, de hecho. Aquí hay un ejemplo de cómo un equipo de patinadores de élite, patinadores olímpicos sobre hielo, del equipo italiano, utilizaron yoga para mejorar su postura, para modificar la manera como se posicionaban en la pista, la manera como arrancaban y despegaban antes de las pruebas de velocidad. Les resultó muy útil practicar yoga y, digamos, cuestionó muchas cosas de su entrenamiento, con este tipo de estudios sofisticados de biomecánica. Otros ejemplos más populares, diría yo, en fútbol. La selección de Alemania campeona del mundo en Brasil 2014 mostró un trabajo de ocho años de yoga. Aquí vemos al entrenador de yoga con la Copa Mundial en Brasil. Digamos, un trabajo muy, muy serio de prácticamente ocho años de yoga acoplado al entrenamiento deportivo en fútbol. Esta es la selección de Inglaterra en el Mundial de Rusia del 2018. También implantaron yoga en su entrenamiento. No solamente para la parte musculoesquelética, sino también para la parte de estrés y manejo de la ansiedad durante la competencia. Y esto nos lleva inmediatamente al tema del estrés, que es un tema complicado, complejo, desde el punto de vista fisiológico, sabemos que hay estresores fisiológicos o físicos y estresores psicológicos, y que todo esto motiva una respuesta compleja de nuestra fisiología, no solamente neurológica, sino humoral e inflamatoria incluso, y que nuestro cuerpo termina respondiendo al estrés de acuerdo a este sistema que ya vimos al principio, que es el sistema nervioso vegetativo o sistema nervioso simpático, parasimpático o sistema nervioso autónomo, que controla todas nuestras funciones automáticas. Digamos que nosotros no tenemos que dar una orden para que nuestro corazón se contraiga a mayor frecuencia, ni tenemos que dar una orden para que vaya sangre a nuestros músculos en una situación de peligro en la que tengamos que huir o defendernos. Tampoco tenemos que dar una señal voluntaria para digerir ni para dilatar nuestra pupila para ver mejor en la oscuridad. Estas son funciones automáticas y es sobre este sistema llamado sistema nervioso autónomo, repito, donde podemos entender gran parte, no todas, pero es lo que más he estudiado actualmente sobre los efectos, no solamente del yoga, sino de las técnicas mente-cuerpo e incluso del ejercicio. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte superior de la diapositiva, como permanentemente existe un balance entre uno y otro, entre el simpático y el parasimpático. El simpático nos ayuda a aumentar la frecuencia cardíaca, a aumentar la frecuencia respiratoria, a llevarle sangre a los tejidos, a metabolizar cierto tipo de sustratos energéticos, y la rama simpática hace todo lo contrario, nos induce a la relajación, nos induce al placer, nos induce a comer y a digerir, y permanentemente estamos en un juego dinámico entre una y otra rama. El estrés puede ser entendido de manera simplística como una sobrecarga de una u otra rama, o de la que más hablamos cuando decimos fulano está muy estresado, es de la sobrecarga simpática. Y vemos todo este tipo de síntomas inespecíficos que produce el estrés, como bruxismo, dolores musculares, trastornos en la sexualidad, insomnio, trastornos gástricos, trastornos en nuestra, en nuestros síntomas cardiovasculares, disminución de la líbido, en fin, puede ser muy inespecífica la, digamos, la situación de estrés. Y este que es un ejemplo importante, que es el burnout, que nos ataca a los profesionales de la salud, pero en general en el mundo laboral es un enemigo reconocido recientemente por las áreas de talento humano de las entidades. La fatiga por trabajo, en el sitio de trabajo, lo que tiene mucho que ver con el riesgo psicosocial, a esto responde, este tipo de alteraciones responden muy bien a estas técnicas de mente cuerpo como yoga. Esta fue una investigación que realizamos y una publicación que hicimos hace unos cuantos años aquí en la fundación, sobre meditación, pura meditación mindfulness, una adaptación abreviada del mindfulness, y lo hicimos con nuestros profesionales de la salud, y vimos cómo este tipo de técnicas les puede ayudar a reducir el estrés, a reducir los mediadores de depresión, a reducir niveles de ansiedad, y en últimas poder estar preparados para una situación complicada de trabajo como es la de los profesionales de la salud en un servicio de urgencias, o en un hospital estando de turno, etc. Estos son algunos ejemplos de lo que hemos hecho a partir de esa investigación, como con grupos que han estado en riesgo, por ejemplo, de urgencias o de las unidades de cuidado intensivo, hemos hecho estas prácticas de yoga esperando darles algunos elementos para evacuar el estrés. Entonces, aquí en nuestro hospital, también hay algunos temas interesantes de yoga y asma, por ejemplo, no tanto en los síntomas de asma, pero sí en la funcionalidad de las personas con asma severa, que practican yoga, hay mejoramiento de la funcionalidad de estas personas. Este es un tipo de adaptación de postura sobre hombros, que es introductoria al tema de la relajación. Digamos, estas posturas llamadas posturas invertidas, inducen la relajación. Esta aún más, que es la postura de cadáver o shavasana, que se utiliza mucho en las técnicas de relajación de psicología, por ejemplo, y para hacer ejercicios como escaneo corporal y relajación voluntaria. Y en general, no podríamos decir que tal o cual técnica de yoga sirve para tal o cual entidad. Yo me atrevería a decir que es el conjunto de la práctica de yoga con posturas, con ejercicios de respiración, con focalización en la respiración, con retiro de los sentidos, con técnicas de relajación y de meditación, que se obtiene el efecto, digamos, total del yoga. En depresión, cada vez sabemos que el ejercicio es importante en todos los trastornos depresivos. El yoga entra en primer lugar como uno de ellos, pero estas técnicas de mente-cuerpo también sirven para disminuir la depresión por sí solas. Cada vez se hacen estudios mucho más sofisticados sobre depresión y yoga, con mejor organizados los estudios, más robustos, y cada vez vemos cómo el yoga puede ser, y la meditación vista por sí sola puede servir en temas de depresión severa o depresión mayor. Otra área de aplicación del yoga y de todas las técnicas de mente-cuerpo en general es el área de cáncer. En cáncer, pues hay muchas, muchas razones por las cuales este tipo de técnicas son aplicables, pero sobre todo en sobrevivientes de cáncer, personas que han sido expuestas a la quimioterapia y a la radioterapia, esas personas tienden a sufrir de fatiga crónica, y para la fatiga crónica del paciente con cáncer, que es simplemente un tipo de estrés muy severo, el yoga ha mostrado unos efectos prometedores e interesantes. La meditación, que es el penúltimo capítulo que vimos, como se dice tradicionalmente, en las escuelas de yoga hablar de meditación ya se vuelve complicado, la meditación es una, es algo que algunas escuelas dicen que nos termina por ocurrir y no es algo que nosotros podemos trabajar. Yo no estoy muy de acuerdo, pero creería que sí, que uno puede aprender a meditar, pero la experiencia de la meditación es difícil de describir. En últimas, las personas que más han trabajado en Occidente con meditación, pues describen la meditación como establecer una relación diferente con la experiencia interna. Eso nos da mucho que pensar, pero contrariamente a la relajación, la meditación es un proceso activo, no es tener la mente en blanco, todo lo contrario, es enfrentarse un poco a lo que nosotros producimos en nuestra mente y las cosas que están en nuestra mente permanentemente, conscientes o no conscientes, estas cosas suben y bajan de la superficie de la conciencia y digamos que la meditación nos permite tener esa experiencia con nuestro medio ambiente interior. Aquí algunas recomendaciones o algunos puntos claves de las personas que han trabajado en meditación mindfulness desde el Massachusetts General Hospital en Boston, que es el sitio donde se acuñó el término de mindfulness y desde donde se creó la técnica de mindfulness, que es una técnica de meditación utilizada en salud, como la mayoría de ustedes seguramente han oído mencionar. Es un proceso intencional, eso es importante, o sea, uno medita intencionalmente, debe estar concentrado en el momento presente, el ejercicio de no juzgarse o no juzgar a las personas, esta es el más difícil y uno de los más grandes retos de la meditación, o sea, tratar de no juzgar nada de lo que sale en la pantalla de nuestro ser interno y hay que cultivar este tipo de actitudes como la curiosidad, la aceptación, la compasión, la paciencia y la bondad. Esto, digamos, en términos de meditación mindfulness, que es un producto o está basada en la medicina, perdón, en la meditación del budismo tibetano, pero que podría extenderse a prácticamente cualquier tipo de meditación tiene este tipo de puntos guía o de preceptos. Aquí un ejemplo de un estudio muy importante que mostró, o que, digamos, rompió muchas barreras sobre la meditación, este es un estudio de resonancia magnética funcional que se realizó en personas que realizaban o no el curso básico de meditación mindfulness, el MBSR, como se llama, y muestra cómo la práctica de ocho semanas de meditación mindfulness cambia literalmente la estructura, digamos, cortical de nuestras, de nuestro cerebro en áreas, como vimos antes, que tienen que ver con la regulación de las emociones, de la memoria, de la autoconciencia, de la empatía y del control del estrés en distintas áreas, como el cerebelo, la corteza singular posterior, en la unión temporoparietal, en el hipocampo izquierdo también vieron estos cambios. También hay un gran uso, últimamente, de yoga en riesgo cardiovascular, como les decía al principio, el estrés es un tema importante en la prevención de riesgo cardiovascular y el yoga es una buena manera de reducir el estrés, no es la única, obviamente, pero es una buena aproximación y vemos aquí un pronunciamiento de la Asociación Norteamericana del Corazón que realmente nos sorprendió en el 2017 que se llevara a cabo este pronunciamiento donde, digamos, sugieren que las personas deberían meditar para la prevención de riesgo cardiovascular. Esto, digamos, resultó muy interesante hace dos años que apareciera este comunicado de una asociación muy prestigiosa que no parecía muy interesada en estas técnicas de medicina complementaria. Esto es medicina, cardiología convencional clásica. El reto es practicar y por eso los estamos invitando a nuestro curso de yoga para la salud y el bienestar que se realizará en el mes de octubre. En estas fechas, entre el 5 y el 25 de octubre, estaremos con este curso que es una iniciativa de la sección de medicina complementaria de la Fundación Santa Fe de Bogotá, de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y del Departamento de Educación Continuada de la Universidad de los Andes y del Eje de Educación de la Fundación Santa Fe. Aquí hay una pregunta de Ana Jiménez que dice, tengo cirugía de columna, cuatro tornillos y dos platinas en C3 y C4. Siempre he hecho yoga, pero me dicen que hay algunos movimientos que no debo hacer. ¿Qué posturas son las que no debo hacer? No hay restricción para el yoga. Como dicen algunas personas que trabajan en yoga para la salud, lo único necesario para hacer yoga es respirar, pero si usted tiene cirugía de columna, definitivamente tiene que tener cuidado con su cuello. Hay varias cosas que puede aprender. Puede aprender a hacer yalandar a banda y mantener su cuello descomprimido, llevando el mentón hacia atrás. No le recomiendo las posturas sobre el cuello, poniéndole peso al cuello. Entonces, ahí debería ser adaptaciones, pero no considero que sea una contraindicación absoluta. ¿Cuál es la diferencia de esto con ramas de la medicina como la osteopatía? La osteopatía es considerada una técnica de medicina complementaria, una técnicamente cuerpo, pero digamos que la osteopatía es completamente diferente al yoga. Es una técnicamente cuerpo que tiene que ver con micromanipulaciones del sistema esquelético y sobre todo de la columna, incluso del cráneo, pero sí son dos disciplinas completamente diferentes. Otra pregunta de Daisy Mayerly, lancheros en el embarazo, ¿qué tanto se recomienda este tipo de terapia? ¿Cómo ayuda? También hay estudios que muestran la utilización del yoga en el embarazo. Puede ser un buen ejercicio para fortalecer el piso pélvico, puede acoplarse con los ejercicios de respiración, preparatorios al parto. Es una buena opción de ejercicio en el embarazo. Aquí hay una pregunta interesante de María Linero. Experiencias con pacientes bipolares y esquizofrenia, cómo están interactuando con psiquiatría de enlace. Hace años se decía que el yoga era peligroso para los esquizofrénicos. Y digamos que eso estaba basado en el hecho de que el yoga por producir este impacto entre la cople de la respiración y la manera como disparan entre comillas nuestros centros de control emocional. Digamos que ahí se ven situaciones en algunos practicantes de yoga donde hay llanto durante la práctica, donde hay situaciones emocionales difíciles porque como se dice popularmente cosas que suben a la superficie. por eso el yoga tenía cierta restricción con los pacientes esquizofrénicos. Eso he visto que ha cambiado últimamente e incluso se tiene como una técnica que puede ser utilizada para pacientes esquizofrénicos en tratamiento. Yo tal vez me guiaría por la la solicitud del médico tratante para enviar a su paciente a yoga. Me gustaría digamos tener ese intercambio antes de ver un paciente con una enfermedad psiquiátrica mayor haciendo yoga. Hay efectos sobre el cuerpo mente de la mujer específicamente. Esta pregunta yo diría que pues nada es igual entre hombres y mujeres. Una corte de hombres y una corte de mujeres siempre será diferente en un trabajo de investigación en salud o en medicina. Pero también debe haber muchísimas similitudes. Tal vez lo que me interesa más de eso es saber que en India tradicionalmente son los hombres los que practican o han practicado yoga. Si tenemos en cuenta que el yoga se practica hace mínimo mil o dos mil años, siempre han sido los hombres quienes han practicado más yoga en India que las mujeres. Ha habido una cierta restricción. sin embargo en occidente son las mujeres quienes son más ávidas de yoga. Pero yo diría que a ambas poblaciones de hombres y mujeres les trae grandes beneficios. Y es posible tomar un curso de capacitación aquí en Bogotá. Sí, ya hemos hecho varios cursos con la facultad de medicina, la universidad y con el eje de educación. El próximo curso es el que les mostramos anteriormente. Empieza el 5 de octubre y dura hasta el 4, son 4 sesiones perdón, y dura hasta final de octubre, hasta el 25 de octubre. Comentarios sobre los chakras y su relación con el sistema endocrino y las hormonas por favor. Esa pregunta es un poquito complicada, digamos que en los estudios que se han hecho los chakras siguen sin tener una evidencia física de que existen como tal. O sea, no hay una estructura que se corresponda con los chakras. Es algo parecido a lo que ocurre con la acupuntura. No se ha podido demostrar el trayecto de los meridianos de acupuntura ni que algo haya específico en cuanto a los tejidos que están en los puntos de acupuntura. son maneras de explicar ciertas zonas claves en la fisiología de acuerdo al modelo chino o al modelo de India. Yo diría que el trabajo de yoga se sale un poco del esquema de los chakras desde el punto de vista de la investigación actual. Está más centrado en los bandas, por ejemplo, que corresponden a zonas que están sobrepuestas a los chakras y ahí sí hay un interés de cómo contraer esas zonas de los chakras en cuello, abdomen superior y piso pélvico pueden producir impacto en en las estructuras fisiológicas de nuestro sistema nervioso autónomo. Muy bien. ¿Cuál es el linaje espiritual del mindfulness? La línea del mindfulness, el origen del mindfulness es el budismo tibetano. Eso es lo principal. El origen de los trabajos de John Kabat-Zinn en la universidad de Massachusetts o en el Massachusetts General Hospital estaban basados en sus estudios preliminares de budismo tibetano. Contraindicaciones del yoga son muy personales. Es una excelente pregunta. Como les decía al principio cuando uno evalúa una técnica cualquiera que sea en salud debe evaluar sus beneficios pero también sus riesgos. Hemos visto o se han descrito lesiones musculoesqueléticas por hacer yoga. La mayoría no son graves pero es frecuente encontrar dolor musculoesquelético por descuido de la misma persona que practica yoga por querer acelerar los procesos o porque los profesores exigen demasiado a sus alumnos pero digamos que la parte musculoesquelética es tal vez el primer blanco pero hay ciertas cosas con las que hay que tener cuidado como por ejemplo personas mayores la rotación de columna en una situación en la que la osteoporosis esté presente presenta riesgos pacientes con aumento de la presión intraocular glaucoma por ejemplo hay que tener cuidado con ciertas posturas que pueden aumentar la presión intraocular pero digamos que en general hay que tener en cuenta el perfil de la persona y las lesiones que haya tenido si tiene alguna secuela de lesión por ejemplo algún dolor crónico es importante tenerlo en cuenta posturas que se recomiendan para la hipertensión muchas escuelas de yoga pretenden dar una postura para tal condición médica yo digamos lo único que he visto en mi experiencia son contradicciones entre las escuelas hay escuelas que dicen tal postura sirve para tal cosa y otra escuela dice que no sirve y que mejor otra yo creo y creo que es la tendencia global es que el yoga con sus componentes de ejercicio respiración relajación y meditación constituyen un arma en su totalidad para este tipo de para cualquier tipo perdón de condición médica no quiere decir que sea la panacea pero digamos que es el conjunto de yoga el que produce el efecto sobre el sistema nervioso autónomo por ejemplo que en últimas es el que controla la presión arterial no diría que que está lo cual postura de yoga es el conjunto de la práctica de yoga con postura respiración relajación meditación esta va a ser la última pregunta que vamos a responder mariluz forero buenas noches cuáles son las contraindicaciones más importantes de nuevo adhiero al grupo de la universidad de maryland que tiene una gran experiencia en yoga para la salud ellos dicen todo el mundo puede hacer yoga niño viejo enfermo sano como ellos dicen basta con respirar hay pacientes que están incapacitados están en la cama y pueden practicar yoga así sea los ejercicios de respiración muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá les recuerdo nuestro próximo curso de yoga para la salud y bienestar se pueden comunicar con nosotros aquí están las ordenadas a estos teléfonos a estos correos empezamos sábado 5 de octubre luego viernes 18 sábado 18 y viernes 25 estaremos hablando de todos estos temas en mayor profundidad en 16 horas de curso con práctica incluida muchas gracias buenas noches